Un año más y un nuevo E3 nos espera lleno de nuevos anuncios, juegos, trailers y por supuesto mucha información. Bienvenidos a Player Perception y esta es la cobertura especial del E3 2019. Comenzamos el E3 con la conferencia de Microsoft y con la ausencia de Sony este año podíamos esperar muchos anuncios en esta conferencia y vaya que hay mucho de qué hablar. Comenzamos con un nuevo trailer de The Other Worlds, el cual es un juego de rol en primera persona de mapa abierto del cual ya habíamos visto un trailer el año pasado. Y en esta ocasión no solo nos mostraron más gameplay, sino que también tenemos una fecha de lanzamiento, 25 de octubre del 2019. Así que si te gustan los juegos tipo Fallout o Borderlands, tal vez te interese dar una checada a este trailer. Después Ninja Theory tomó el escenario, muchos lo recuerdan por su más reciente éxito Hellblade. Y tras la adquisición del estudio por parte de Microsoft, todos estaban a la expectativa de qué harían primero para el Xbox. Y así fue como presentaron Bleeding Edge, un multiplayer de 4 contra 4 basado en personajes con habilidades diferentes, muy al estilo de Overwatch. Siendo sincero, personalmente no fue nada que me llamara la atención. Supongo que habrá quien sí se haya emocionado, pero por mi parte me tiene sin cuidado. Pero, si te interesa, habrá un periodo de prueba alfa del juego empezando el 27 de junio. Ori and the Will of the Wisps aparece con un nuevo trailer. Esta secuela de Ori and the Blind Forest, que ya llevábamos varios E3 viéndolo, por fin tiene una fecha de salida. 11 de febrero del 2020. No hay mucho más que decir. Se sigue viendo hermoso y se nota que tendrá bastante reto. Además que llegará tanto al Xbox como a la PC y al servicio de Xbox Game Pass. Pasando cosas completamente diferentes, tendremos un nuevo spin-off de Minecraft llamado Minecraft Dungeons. El cual es un dungeon crawler cooperativo tanto de forma local como en línea de hasta 4 jugadores. En el que lucharás con hordas de enemigos para conseguir loot y mejorar tu personaje. Se espera que llegue en primavera del 2020 y también estará disponible en el PlayStation 4, el Nintendo Switch y la PC. De nuevo vemos presencia de Star Wars Jedi Fallen Order. Con un trailer que muestra un poco más de gameplay nuevo diferente a lo que mostró EA en su transmisión del sábado. Siendo sinceros, este juego no ha logrado emocionarme en lo más mínimo. No se ve para nada mal. Incluso puedo ver un poco de inspiración en Sekiro en el combate. Pues parece que también cuenta con una barra de postura. No sé si es la fatiga por la propiedad intelectual de Star Wars o es la desconfianza hacia EA. Pero si quieren ver más no olviden checar el gameplay extendido que mostró EA en su transmisión del sábado. Jedi Fallen Order saldrá el 15 de noviembre de este año. Pasamos a una de las sorpresas de la conferencia. Pues vemos un trailer de un juego de terror. No estábamos muy seguros de lo que estaba pasando. ¿Era Silent Hill? ¿Era Alan Wake? Y pues ni siquiera cerca. Pues el anuncio reveló un juego basado en The Blair Witch. Fue algo bastante extraño. Pero bueno, estará disponible el 30 de agosto de este año. Entonces comienza un trailer con el logo de CD Projekt Red. Todos sabíamos que era inminente ver más de Cyberpunk 2077. Y así fue como comenzó un impresionante trailer de historia. Que fue visualmente impactante y pues todo muy chingón. Pero entonces soltaron la bomba. Algo que nadie veía venir. Nos revelan que Keanu Reeves será parte del elenco del juego. Y si a ese punto ya todos en el stream estábamos gritando. Keanu Reeves toma el escenario. Y mientras todos contemplábamos su hermosura. Nos reveló la fecha de lanzamiento del título. 16 de abril del 2020. No hay mucho más que decir aquí. Háganse un favor y vean este trailer. Es de las cosas que simplemente no se pueden perder. Después de un pequeño anuncio de un juego independiente llamado Spiritfarer. Pasamos a un anuncio un tanto agridulce. Pues por fin vimos el nuevo juego de Battletoads. El cual seguirá siendo un beat em up cooperativo para hasta 3 personas. Hasta ahí todo bien. Pero el diseño de arte. Simplemente no me gustan los nuevos diseños. Se ve como algo que pasarían en Disney actualmente. O de esos rediseños horribles que Cartoon Network le hace a sus caricaturas más clásicas. No hubo más información al respecto. Pero realmente el nuevo diseño no fue nada de mi agrado. Pasamos a The Legend of Raid. Un juego de aventura con un estilo visual como si todo fuera parte de una libreta lleno de dibujos y recortes de papel. Un título que sin duda destacó por su diseño artístico. El mismo está planeado para que salga en el 2020. Al terminar el tráiler nos presentaron el ya clásico collage de juegos independientes en el que pasaron varios juegos que podrían llamar tu atención. Por lo que les recomiendo checar este tráiler para que vean todos los juegos que mencionaron. Porque si hablamos de todos aquí jamás terminaríamos el video. Entonces comenzaron a hablar del Game Pass. Recordarnos sus beneficios y sobre todo anunciar nuevos títulos que os unirán a la librería. Si hay algo que Microsoft hizo muy bien en su conferencia fue vendernos el Game Pass. Dando precios bastante accesibles y la inclusión del sistema a la PC. Por lo que si no estabas convencido después de estos anuncios puede que lo reconsideres. Los fans de los simuladores tuvieron un anuncio importante de esta conferencia. Pues si bien no hubo mucha información al respecto se dio a conocer Flight Simulator. No hay fecha o ventana de salida. Pero ya tenemos confirmación de su existencia. Pasamos de simuladores de aviones a juegos de estrategia. Pues tuvimos nuevos trailers de Age of Empires 2, Definitive Edition y Wasteland 3. Ninguno tuvo una fecha de salida. Pero estoy seguro que hay muchos felices por este par de trailers. Tim Schafer subió al escenario para mostrarnos un nuevo trailer de Psychonauts 2. Del cual también ya sabemos de su existencia desde hace algunos años. Seguimos sin ninguna fecha de salida. Pero al menos tenemos un nuevo trailer lleno de color y buenos diseños que siguen manteniendo la esencia del primer Psychonauts. Luego una de esas sorpresas que no te sorprenden. Tendremos un nuevo juego de Lego Star Wars. El cual abarcará las 9 películas principales y llevará por título Lego Star Wars The Skywalker Saga. Y saldrá en algún punto del 2020. Dragon Ball aparece en la pantalla y tenemos un primer trailer de Dragon Ball Project Z. El cual es un action RPG. Vimos cutscenes más que nada. Se ve un poco de gameplay en tercera persona. Pero no hay nada muy concreto. Y nada de un juego de yo-jos. Maldita sea. Después pasamos a un título independiente que he de decir llamó mucho mi atención. Un thriller en el que deberemos de repetir el mismo escenario para tomar decisiones que serán de suma importancia para la supervivencia tuya y de tu pareja. 12 Minutes se ve que podría ser una experiencia interesante. Aunque no tengamos ninguna ventana de salida, es un trailer que les recomiendo checar. Venados y un mundo algo desolado de la humanidad por explorar en Away to the Woods. No tengo mucho que decir al respecto. Se ve bonito. Y tiene una ventana de salida para el 2020. Entonces, llegó el momento de las cartas fuertes de Microsoft. Nos presentaron un nuevo trailer de Gears 5 con algunos detalles misteriosos de la historia. Pero lo más importante, una fecha de salida. 10 de septiembre de este año. Además del anuncio de un periodo de prueba para el multiplayer, el cual dará inicio el 17 de julio. Pero eso no fue todo. Pues nos mostraron un nuevo modo cooperativo para tres jugadores llamado Escape. En el cual deberás plantar una bomba y escapar de una horda de enemigos antes de que explote. Además de la confirmación del regreso del modo horda. Finalmente revelaron un bono para los que preordenen el juego. Ya que recibirán un skin especial de Terminator para el multiplayer. Un crossover que nadie esperaba, pero fue una agradable sorpresa. Pasamos a un trailer de una reedición del Elite Controller. Solamente diré que... Vaya. Por fin dejaron de usar baterías AA. Ya era hora, carajo. Dying Like 2. Este juego que pasó sin pena ni gloria al E3 pasado vuelve a ser acto de presencia con un video que nos mostró tanto gameplay. Como la historia del juego. Siendo otro juego de zombies la verdad es que no llamó mucho mi atención. Lo mejor que tiene son sus mecánicas de parkour. Además que nos dieron una ventana de salida para primavera del 2020. No soy jugador de Forza, pero vaya que me dio gusto el anuncio de esta expansión. Un DLC de Lego para Forza Horizon 4. Se ve increíble, divertido y sobre todo que conecta muy bien con el concepto de Forza. Todo se ve tan adorable como solo Lego lo puede hacer. Esta expansión no está muy lejos, pues llega el 13 de junio de este año. Hablando de anuncios irrelevantes, tenemos un trailer del juego de Gears Pop. Un título para móviles estilo Clash of Clans con los personajes de Gears of War en forma de Funko. Las perúdenes estarán disponibles próximamente para iOS y Android. Wow, regresando a los zombies. Presentaron un trailer de una nueva expansión para State of Decay 2 titulado Heartland. El cual ya se encuentra disponible. Después un anuncio que hizo feliz a mucha gente. Y es que Phantasy Star Online 2 llegará a nuestro continente a Xbox One y la PC en primavera del próximo año. Este MMORPG tiene muchos seguidores. Por lo que habrá muchos jugadores que estarán contentos con la localización del juego en nuestro continente. Cabe mencionar que el juego será free to play. Regresando a anuncios que me importan un carajo. El anuncio de que Crossfire va a llegar a consolas. Y llegará primero al Xbox One en el 2020. Perdónenme los fans de este juego. Pero este sí fue de esos trailers que no me dijeron nada y solo me aburrieron. Sorry, but not sorry. Volviendo a los juegos japoneses tuvimos el anuncio de un nuevo título de la serie Tales of. El cual se llamará Tales of Arise. Con trailer de gameplay y toda la cosa. Y la ventana de salida es del 2020. Finalmente se confirmaron los rumores. La colaboración entre Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin es una realidad en un nuevo juego de fantasía oscura medieval de Front Software llamado Elden Ring. El trailer que mostraron no nos dice mucho. Simplemente deja muy claro que estamos frente a un juego que tiene todo el sello de Miyazaki. Sin duda, un proyecto al que le voy a seguir la pista muy de cerca. Para cerrar la conferencia, Phil Spencer hizo dos anuncios grandes. El primero fue confirmar lo obvio. Que se está trabajando en la siguiente consola de Microsoft. El cual por el momento solo lleva el nombre de Proyecto Scarlett. Tenemos la cantaleta de siempre. La consola que viene a cambiar el gaming y logrará la paz mundial y esas mamadas. Lo importante es que tendremos más información el próximo año. Y que se espera que salgan mercados a finales del año que viene. Muy probablemente en noviembre. Por lo que es casi seguro que Sony hará lo mismo con la siguiente consola. Así es, la generación ya está concluyendo. Finalmente cerraron con un trailer de Halo Infinite. El cual será título de lanzamiento con la nueva consola. No vimos nada de gameplay, solo un poco de la trama. La verdad estoy algo perdido con la historia de Halo. Pero lo que más me gustó fue ver un diseño más clásico en la armadura del Master Chief. Así que esperen Halo Infinite a finales del 2020. Y con eso concluye la primera conferencia del E3 2019. Para muchos, Microsoft tenía la gran oportunidad de lucirse este año debido a la ausencia de su competencia más directa, Sony. Sin embargo, tampoco vimos nada especialmente impresionante. Y no me malentiendan. Cyberpunk se ve increíble. El nuevo proyecto de From Software se ve interesante. Y anunciaron varios indies que llamaron mi atención. Pero en cuanto a la marca Xbox no hubo la gran cosa. La mayoría eran juegos que ya sabíamos que existían. Pero es lógico. Esta generación ya va de salida. Es obvio que si Microsoft tiene grandes planes para juegos exclusivos e importantes, se los va a guardar para el año que viene con su nueva consola. En general fue una buena conferencia. Tuvo buen ritmo y hubo muy pocos momentos aburridos o tediosos. Fueron directo al punto y nos mostraron muchos juegos. Pero díganme, ¿qué les pareció la conferencia? ¿Qué anuncio fue el que más les emocionó? Los invito a dejar sus pensamientos de la conferencia de Microsoft en la caja de comentarios. Si quieres saber más del E3 2019, no olvides checar el resto de los videos de las conferencias en el canal. O ve los videos de las reacciones en vivo en el canal de Rufus Gaming Show en compañía de las Glitchlands. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!